Puponane, 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 Puponane ¿Qué es mi gente? Yo soy DJ Skov, reconocido como Nueva Vaina Estamos aquí en el estudio Nueva Vaina Studios, metiendo manos, planeando Lo próximo que viene para la calle Bueno, Heavy Hitter es una asociación conocida mundialmente Tenemos DJ de Japón, de Hong Kong, de República Dominicana, claro está De Nueva York, de Boston, de todos lados de Estados Unidos Realmente somos más bien un grupo de DJ que nos apoyamos uno al otro Y realmente cada vez que nos juntamos la pasamos bien, es algo chulo Bueno, La Ronda es un proyecto creado por Nueva Vaina Music En colaboración con Top 20 Es algo más bien para empujar lo que es el rap de aquí, el rap dominicano También lo que es el rap de Nueva York Es algo bien real, es un DJ y MCs tirando pila de letra O sea, no es nada grabado, ni que ponchando de estudio, es algo bien real ¿Qué ustedes escuchan en un party de DJ Scott o un concierto? Bueno, es algo totalmente bien entretenido, es algo totalmente diferente Yo me hago sentir en los party Es un set totalmente diferente Música electrónica, hip hop, reggaetón, rap dominicano O sea, es algo totalmente variado Yo me hago sentir, interactúo mucho con el público Paro la música, pongo otro género O sea, que es algo bien variado Bueno, gracias a Dios ahora mismo estamos en dos emisoras Estamos en el ritmo 96 Estamos los sábados y domingos Los sábados de 12 a 2 De la madrugada Y estamos los domingos de 4 a 6 Y también estamos en Canal 105 en La Vega O sea, que se escucha en Cibao entero Los domingos de 4 a 6 encendidos Algunas veces nos ponen los sábados O sea, que estamos matando la liga con los emisoras Y por ahí venimos también con un programa en Nueva York Si no me equivoco, ya ustedes saben Bueno, yo no me considero el mejor DJ de la República Dominicana Hay pilas de DJ por ahí que son duros Pero realmente yo he marcado la pauta en este país Y mundialmente Yo soy el DJ que ha implementado los audiovisuales En las mezclas de los mismos DJs He hecho ropa Ya sea t-shirt, gorra, etc. Hemos estado en la calle con pilas de CD Hemos viajado mundialmente Ya hemos hecho dos giras europeas Ya la próxima viene por ahí Viajo a Nueva York mensual O sea que hemos tocado en toda la discoteca En Boston, en Miami, Atlanta, en Nueva York Y aquí en el país, ni se diga Hemos tocado toda la discoteca que ha habido por haber Y hemos viajado al país entero Ya sea San Francisco, La Vega, Santiago ¿Qué te digo? La Romana, Tomayor, Mao, todos los lados Hemos ido a todos los lados a tocar Yo lo chequeo los videos de todo el mundo Y realmente me siento bien porque yo O sea, no soy uno más de los mismos Yo soy la influencia de ellos Yo le doy gracias a ellos que realmente están haciendo videos también con bailarines O sea que tienen que darme la gracia obviamente Y nada, se siente bien siendo una influencia de una persona que está creciendo Bueno, que realmente yo le aconsejo a aquellas personas que están comenzando a dedoquear O que están comenzando a producir Lo que son remeclas, música, etc. Que sigan insistiendo, que sigan haciendo música Que de un día para el otro no se van a pegar Tienen que tener mucha experiencia Seguir insistiendo, tirando mezclas, pistas Tratando de ir a los sitios Entrarse a reconocer, promoción Ya sea Tichel, CD, dándole CD a todo el mundo Y nada, que sigan para adelante Que si a usted le gusta y a ti te gusta Y eso es lo que realmente te hace feliz Entonces sigue haciendo lo que quieras Pueden bajar mi música en diezcom.com La página mi oficial Pueden entrar a nuevavaina.com también Que está ahí Mi Soundcloud Slash diezcom Sígueme en Instagram Arroba diezcom Ahí van a ver Todas las fotos, todos los videos míos En Twitter también Arroba nuevavainamusic Y arroba diezcom ¿Qué le digo mi gente? Te seguimos dando palo, palo tras palo ¿Por qué? Porque somos una diferencia Y somos nueva vaina Y es como Yo te llamo, palo, 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 palo,